LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy con una historia inspiradora como poco, como poco, de verdad Tuvimos ocasión en su momento a ver una historia destacada en Linkedin Que es esa plataforma donde prácticamente aquí los presentes y todos los amigos y amigas que nos acompañan No es que nos pasemos la vida, pero sí que es una bonita forma de saber y de aportar valor, de conocer Y sobre todo de aprender lo que nos llega, obviamente, de toda esta panda de extraordinarios profesionales Que nos acompañan aquí en LUNES INSPIRADORES Y de los cuales, como siempre, nos llevamos unas charlas fantásticas Y como no, también unos conocimientos que nos sirven para el día a día y también para afrontar este 2021 Que a pesar, pues como estáis viendo, ¿no? Que está siendo así, pues un poco movidito Estoy muy, y mucha más que seguro que será un año extraordinario De, al menos, de principio a fin David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, oye, sí, efectivamente Con ganas de que sea un año extraordinario Y que, nada, pues podamos seguir pasándolo bien aquí en nuestro podcast, ¿no? Y nada, y además con toda la comunidad de inspirados e inspiradas Que cada vez nos mandáis más mensajes Y, no, Edu, realmente esto es una pasada, ¿eh? Cada vez somos... Sí, sí, sí Hay un impacto ahí que poco nos imaginábamos en su momento Estamos hablando ya de cinco temporadas Y es algo que agradecemos muchísimo Que nos hacemos muy pesados también a la hora de recordarlo Pero de verdad es que nos hace mucha ilusión que nos escribáis Que nos digáis, oye, gracias, gracias Porque realmente nos estáis ayudando mucho Y que realmente nosotros en este aspecto no hacemos nada Solo ponemos, facilitamos un altavoz, un micrófono Y ponemos a los profesionales que consideramos que puedan ayudar Y ellos son, en este aspecto, son los que se llevan todo el mérito del mundo Nosotros estamos aquí solo para aprender de ellos Como lo hacéis vosotros también al otro lado ahora mismo Pues desde vuestros auriculares Estáis haciendo lo que estáis haciendo Y lunes inspiradores, ya sabéis que lo escuchéis un lunes, un martes, un miércoles Es igual, cualquier de la semana sirve, obviamente, pues para inspirarse Hoy, David, tenemos una historia, como decíamos, fantástica Con Jorge Terreu, que está por ahí ya ¿Qué tal, Jorge, cómo estás? Muy buenas, muchas gracias por invitarme al programa Nuestro invitado de hoy tiene 22 años Y tuvo ocasión, pues hace un par de semanas De escribir en LinkedIn, pues su camino, ¿no? Este es mi camino, este ha sido mi camino Él es director y fundador en Maximiliana Un proyecto en el que nada, entramos y descubrimos su origen y el porqué Pero antes, oye, que la gente ya sabe de qué va Pero oye, vamos a dejar ahí un poco de suspense David, vamos a por el reto líder de esta semana Recordemos, inicio de febrero del año 2021 Sí, efectivamente, el reto líder 2021 Lo hemos clasificado por meses Hemos pasado enero, el mes de los objetivos Hemos superado ya también, pues ese momento valle, ¿no? El Blue Monday que ya superamos hace un par de semanas Y arrancamos febrero Y claro, ahora cuando has pasado el primer mes Hombre, ahora es cuando hay que perseverar Es cuando hay que seguir con tus objetivos, ¿no? Y por eso el mes de febrero Le he llamado el mes de la perseverancia Es el mes en que vamos a entrenar esa capacidad De persistir, de ser capaces De mantener esos objetivos Y sobre todo de hacer cosas que mejoren nuestra vida Y nos hagan más líderes A los ojos del resto, ¿no? Que ayudemos a quien está a nuestro alrededor Entonces, esta semana ¿De qué se trata el reto líder? Pues básicamente se trata de perseverar Y lo que os propongo es que escojas una cosa Que siempre te ha costado hacer, ¿vale? Y ahí cada uno sabrá Pues oye, uno será Mira, me cuesta leer O me cuesta hacer deporte O me cuesta ponerme a estudiar una cosa nueva Me da igual Algo que tú digas Mira, esto siempre me ha costado Y que esta semana Te entrenes a hacerla Y cada día O cada dos días Le dediques 15 minutos Media hora A esa cosa que te cuesta hacer De forma que Bueno Algo que no tienes esa constancia O esa perseverancia Seas capaz de desarrollarlo esta semana Porque Afortunadamente Por suerte Podemos entrenar a nuestro cerebro A ser perseverantes Qué maravilla Oye, sí Perseverancia, resiliencia Todos estos conceptos Que hemos ido escuchando Pues cuando toca enfrentarnos Pero ya no solo A estos años extraños Que nos está tocando vivir Sino en general La vida es un reto constante Y sí que es verdad Esa perseverancia No se debe perder jamás Ni sobre todo La curiosidad por aprender Porque es un no parar Y es algo que Yo mismo he aprendido Haciendo este podcast Y es esa sensación De que nunca Paras de aprender Ni nunca debes dejar de hacerlo Que es algo que creo Que es tremendamente Importante Yo creo que tampoco Alguien que Que no dejó de perseverar Ni creo que esté dejando De hacerlo además Con 22 años Madre mía Te comes el mundo Jorge ¿Qué te parece el reto líder Que nos plantea David? Pues me parece un buen reto Me parece una manera De Pues de De seguir apuntando A los objetivos Y Y coger un poco de impulso Me parece muy bien Desde luego Desde luego Menudo cronograma Nos explicaste En esta publicación Que tuvo una repercusión brutal Que ya la Había tenido en su momento Tu historia Con este proyecto De Maximiliana Que tiene que ver Obviamente con un ser Muy más que querido Pero en muchísimos Medios de comunicación Fue una auténtica locura Que nada nos explicas Pero antes ¿Qué es para ti un lunes? Entiendo que tus lunes Han cambiado Desde que estás Involucrado En este proyecto Pero bueno ¿Cómo podrías definirlos Así a grosso modo? Pues para mí El lunes Es un día duro En general Porque comienza La semana Ahora yo diría Que son más duros Que antes Pero también mejores Y por eso Intento siempre Los lunes Hacer alguna cosilla Que me guste Para Ya que empieza la semana Y empieza lo duro Pues poner como Una golosina En el día Oye Pues esa golosina Creo que se traduce En este proyecto Una golosina Oye Que tiene un futuro Brillante Por delante Y David Creo que llega el momento De conocer un poco Estos orígenes De todo este proyecto Adelante Sí pues nada Vamos a arrancar Jorge Vamos a conocerte Un poquito más Pero A nosotros nos hacía Mucha ilusión Invitarte Tú tienes 22 años Es que fíjate Estás a caballo Entre ser un millennial Y un generación Z O sea Estás a caballo El año pasado Hicimos varias entrevistas A millennials A raíz de escribir el libro Diario de un millennial Porque bueno Nosotros pensamos Que se puede aprender De cualquier persona No importa la edad que tengas ¿No? Seas más mayor Más joven Todo el mundo Tiene experiencias vitales Todo el mundo Pues tiene una forma de pensar Y en tu caso Ya a los 22 años Pues ya has tenido Una cierta notoriedad Con el proyecto Maximiliana Entonces yo te quería pedir Antes de arrancar Con tu historia Que nos cuentes En qué consiste el proyecto Y cómo nace esta idea Pues el proyecto El proyecto de Maximiliana Nace hace un poquito Menos de dos años Cuando yo estaba estudiando En Francia De Erasmus Y yo quise hacerle Un regalo a mi abuela Un regalo de nieto Abuela Para poder verla Porque como el año De Erasmus Es un año entero Fuera en otro país En mi caso En Francia Pues mi abuela En aquel entonces Tenía 87 años E iba a significar Un año entero Sin verla Entonces Entré a Google Y tecleé Pues un dispositivo Para poder hacer videollamadas Donde mi abuela No tuviera que hacer nada Entonces estuve buscando Y como no encontré nada Y yo he estudiado Ingeniería Informática Pues dije Oye Voy a intentar hacerlo Me costó mucho más De lo que yo pensaba Eso lo tengo que reconocer Pero bueno Al final salió Se lo puse a mi abuela Y empezamos a utilizarlos Todos en mi familia Qué bueno Oye Y esto lo hiciste Mientras estudiaba O sea Que compaginaste El Erasmus Con desarrollar el proyecto Efectivamente Esto lo hice Mientras estudiaba Y bueno Yo Antes de Maximiliana Llevaba un proyecto Emprendedor Y de hecho Mientras hacía Maximiliana Compaginaba El otro proyecto Que llevaba Y del cual vivía La carrera Y Maximiliana O sea No dormía Más horas de las bebidas Pero ni un día Claro Oye Pues vamos a hablar esto De Que ahora luego Entraremos también En ese proyecto Y nos contarás Pero cuéntanos Oye Cómo ha sido Vamos a ir a la infancia Porque la adolescencia La tienes aquí Al lado de la esquina Cómo te han educado Tus padres ¿Tú qué crees? ¿Qué parte hay de ADN? ¿Qué parte ha sido Pues de educación De valores? Cuéntanos un poquito Cómo ha sido tu infancia Pues yo considero Que bueno He tenido una muy buena infancia O sea Una infancia pues Divertida Donde me la he pasado bien La he disfrutado Y creo O destacaría Que yo creo que mis padres Van a dar una educación Estricta En cuanto a Sobre todo Como muy educado En la cultura del esfuerzo O sea Yo recuerdo desde pequeño Pues poder trabajar En En las tareas de clase O lo que sea Durante pues Horas Y sin ningún problema Que yo creo que En alguna ocasión Eso Puede ser que a veces Se pierda un poco Esa capacidad de trabajo Y eso lo agradezco Mucho a mis padres Porque ahora por ejemplo Con Maximiliana Que tocan unas panzadas De trabajo Inimaginables Pues llevar toda Toda esa Costumbre De hacerlo Desde pequeño Pues ayuda un montón Qué bueno Y decías esto La perseverancia El esfuerzo Valores muy importantes Entonces tú Esto no En 2016 Vas a Estudias en Zaragoza Ingeniería Informática Antes ¿Estudiaste en el extranjero O algo Vías o no Todo en Zaragoza Había estudiado O sea Estudiado siempre en Zaragoza Hasta primero de bachiller Que lo hice en Estados Unidos Con una beca En En Conéctica En el estado de Conéctica Y luego Regresé a Zaragoza Estudié segundo de bachiller En el colegio Romareda Y después empecé la carrera De informática Que también le hice en Zaragoza Quitando el tercer año De Erasmus En En Lyon Oye Y a mí esta parte Me interesa mucho O sea Consigues una beca Entiendo pues por ser Buen estudiante Y vas a Estados Unidos Vas con una familia Vas tú solo Y Y ahora nos cuentas Pero me interesa mucho saber Cómo te abre la mente Es decir Porque tú eres una persona Muy emprendedora Con una actitud ¿Qué peso ha tenido Esa experiencia En tu vida? Pues yo creo que Esa experiencia En En particular Ha tenido un peso Enorme O sea Súper determinante En mi vida Y en cómo soy yo ahora Porque claro Primero de bachiller Hablamos de una edad De 16, 17 años Donde pues bueno Estás adolescente perdido Y Y una vez que vas ahí Además de tener que enfrentarte Pues eso A un idioma Que en el momento No manejas A una situación Donde no conoces a nadie Te enfrentas A estar tú solo En un país Sin ninguna persona Que conocías de antes Sin ningún familiar Entonces yo creo Que tiene una parte De experiencia Dura Que yo creo Que curte mucho Y más a esa edad Donde todavía no tienes Como un carácter Una personalidad Tan tan establecida Entonces yo creo Que esa experiencia Me ha venido Fabuloso Pero sobre todo Por esa parte De verte solo ahí Y verte que Pues que si quieres algo Lo tienes que pedir Y que si tienes un problema Te tienes que sacar Las castañas del fuego No hay otra Pero tú Antes de irte A Estados Unidos Ya tenías un carácter Emprendedor ¿Ya eras inquieto? ¿O es ahí Donde lo desarrollas? O sea Yo no lo desarrollé En Estados Unidos Hasta Estados Unidos Y más que hasta Estados Unidos Hasta la carrera Yo siempre soy una persona Muy trabajadora Pero no diría Que me caracterizaba Especialmente Por emprender He sido muy trabajadora Y en los estudios Siempre he sacado Muy buenas notas Pues también Desde pequeño he estudiado Chino Hacía otras cosas Pero todo dentro De pues eso De un margen académico Normal O sea No con emprendimientos Y fue En primero de la carrera Cuando Pues cuando comenzando Con un pequeño proyecto Me di cuenta Que había muchas cosas Que si yo quería Y quería tener pronto No podía seguir Por la vía de Aunque fuera muy buen estudiante Pues estudiar mucho Sacar muy buenas notas Porque eso no No me lo iba a dar Tenía que ir como Un pasito más allá En arriesgarse En atreverse Y en probar cosas nuevas En emprender Y tú tienes una experiencia En una agencia De marketing ¿Esta la montas tú O te incorporas a ella? Cuéntanos ¿Cómo fue esto? Esta la monto Con un compañero Debido a que Bueno pues Todo el tema de Instagram En ese momento Estaba haciendo boom Y había muchas tiendas Que estaban muy lejos De ese sector Del sector de Instagram Y cómo hacer publicidad Y mientras que Las grandes influencers Van con unas agencias Privadas gigantes Nos dimos cuenta Que había un hueco Muy bueno En lo que se llaman Micro influencers Es decir En lugar de coger A una persona Que tiene 100.000 seguidores Cogemos a 10 personas Que cada una tiene 10.000 Y el efecto Y el efecto es incluso mayor Y es más fácil De coordinar Porque son personas Como con un poco menos De estatus En Instagram Entonces eso Lo montamos Con un compañero Y fuimos Como quien dice A puerta fría A tiendas de aquí De Zaragoza A decirles Oye mira Tenemos esto Podemos hacer publicidad De esta manera Y lo estuvimos haciendo Durante varios meses Qué bueno Oye ¿Qué aprendiste Con este primer proyecto Emprendedor? Y luego otra cosa Que al final Cuando arrancas un proyecto A veces con un compañero De universidad Luego te das cuenta Que cada uno Tiene visiones Del mundo Distintas No sé Cómo fue Vuestra Vuestra forma De trabajar ¿No? Es algo Que fue una buena experiencia Aprendiste cosas Cuéntanos un poco Cómo fue Pues en este caso Con este compañero Con Alvaro La experiencia Fue muy buena Porque yo creo Que tenemos Una visión similar Pero sí que Anteriormente a esta agencia Con algún proyecto Más pequeño Con algún otro compañero Te das cuenta Que compañero De negocios O de proyectos Y amigo No está tan relacionado O sea Yo tengo amigos Muy amigos Con los que jamás Emprendería algo así Pues bueno Porque igual Tienes visiones diferentes Y es importante Pues estar alineados A la hora de hacerlo Y en este proyecto Una de las cosas Que yo creo que Porque yo valoro mucho Las soft skills O sea Esas cosas que aprendes Que van a tu carácter Que no son conocimientos teóricos Entonces en este caso Pues el hecho De ir a una tienda Que no te conoce de nada Que eres un crío Porque ahí yo tenía Pues eso Creo que eran 19 años 18, 19 Sigo siendo un crío Pero bueno Y tener que Pues eso Llamar a puerta fría Explicarles tu proyecto Intentar convencerles de algo Que te pongan una cara rara Que te digan que no Todo eso Me parece que fue Un aprendizaje enorme Qué bueno Porque esto Justamente Este punto De la puerta fría Es fundamental Yo creo que es una De las mejores experiencias Que se puede tener A nivel profesional Y personal Porque es empezar A asumir Que vas a tener El rechazo Que va a haber gente Que te va a decir Que no No es que te rechace A ti personalmente Es que oye Ese producto Ese servicio Ahora mismo No le encaja Y no quiere decir Que tú seas malo Que te estén rechazando Y eso no Yo creo que es uno De los mayores miedos Que tiene mucha gente Ese rechazo Parece que nos están rechazando A ti como ser O como Claro Y aprender esto Es fundamental Fíjate Aquí tuvimos Nos visitó Luis Basat Que explicaba También experiencias Estas de trabajar Muy joven Ahora recuerdo A Mónica Mendoza También Que hace poco Hablaba con ella Por redes También nos contaba Pues esa puerta fría No sé si te acuerdas Tú Edu Porque hace unos años Que nos explicaba Que en su caso Había El peor momento Fue Una puerta fría Que entró En casa De una mujer Que tenía Pobre síndrome De diógenes Y no le dejaba Irse Entonces la puerta Estaba encerrada Intentando dando gritos Y bueno Son cosas que Son duras Pero que por otro lado Te dan luego Unas habilidades Que te son muy útiles Y en tu caso Pues bueno No has parado De hacer cosas Luego Después de esta compañía Montas Bookit App Una empresa De gestión de eventos Una aplicación De gestión de eventos Entre esta compañía Y no sé Si sigue operativa Si te has desvinculado ¿Cómo estaría? Pues eso Fue un proyecto Con un compañero En el cual Formamos La empresa La sociedad limitada Y de todo Y fue un proyecto Donde No tuvimos éxitos O sea Donde desarrollamos La aplicación Pero justo En una zona Aparecida Surgió Una competencia Pues que consiguió Las discotecas Y los sitios De ocio Antes que nosotros Y Directamente No tuvimos éxito Montamos todo Teníamos los medios Pero llegaron antes Y cogieron el trozo De la tarta Bueno Oye Pero esto es un Es un buen aprendizaje ¿No? Yo que he estado Con muchas startups Yo recuerdo una Que era un tema Para encontrar Trabajo Que Oye Lo ejecutaron muy bien Muy buenos resultados Todo fantástico Pero sus dos competidores Principales Pues habían conseguido Mucho más dinero Y entonces ya era Para ellos Muy complicado Que la gente Quisiera invertir ¿No? Entonces bueno Hay que también El famoso Time to market ¿No? De saber que a veces Toca correr mucho Y bueno Y también saber Retirarte Retirarte tiempo Bueno Tú sigues Entiendo que Que acabas La carrera En paralelo ¿No? Que terminas En 2020 ¿No? O sea Bueno Antes de acabar La carrera Incluso un poquito Antes de Bookit De la empresa De entradas Monté con un Con un compañero Un proyecto De autocares Que era para gestionar El viaje de personas Es decir Vimos que había Muchos jóvenes Que viajaban A un sitio Pues por ejemplo A Salou Cuando acabamos Segundo de bachillero Típicos viajes Preuniversitarios Y montamos Pues eso Autobuses Para llevarlos a todos Y este fue Quitando Maximiliana Que ahora hablaremos Un poco más De todos los proyectos Que he hecho Durante la carrera El que más éxito Ha tenido Lo hemos llevado Los últimos 3 años Superando los 60.000 euros De facturación Y es el proyecto Del cual En cuarto de carrera Pues me pude independizar Con mi socio Que actualmente Sigo viviendo con él Y depender Enteramente Pues eso De los ingresos Que conseguíamos nosotros Y seguís Este proyecto Busfactor Y entiendo que Sigue Superativo Y está funcionando Ese proyecto Actualmente Lo tenemos parado Porque Igual que los anteriores 3 años Fue muy bien Ahora con el COVID Las Pues la cantidad De personas Que pueden hacer Viajes de estos Es muy pequeña Y como justo Pues yo llevo Paralelamente Maximiliana Y me quería dedicar Al 100% A Maximiliana Y mi socio similar Con otro proyecto Pues decidimos Aparcarlo Retirarnos a tiempo Y quedarnos Con muy sabor de boca Muy bien Oye Cuéntanos entonces De Maximiliana O sea Lo montas para tu abuela Pero ¿Cuándo empiezas a ver Que esto Puede llegar a ser Una empresa Y puede ser un proyecto Que tenga sentido? Pues yo esto Lo empiezo a ver Cuando mi abuela Lleva pues No sé Uno o dos meses De uso Y todas las personas De mi familia La llaman por ahí En lugar de llamarle Por el fijo O sea Cuando veo que verdaderamente Tanto mi familia Como mi abuela Sin ningún tipo de depresión Elige hacer una videollamada Por encima de una llamada Y pienso que claro Que la cantidad De personas mayores Que pueden estar igual Aisladas O con una sensación De soledad Y que no pueden usar Las tecnologías Es gigante Entonces Es en ese momento Cuando yo me planteo Todo esto antes Del coronavirus Hacerlo en proyecto Y hacer un O sea Un dispositivo Que yo pudiera vender A más personas ¿Y cómo es la evolución? Es decir Oye ¿Dónde estáis ahora? ¿Cómo funciona? Si hay planes de expansión Cuéntanos un poco La situación actual ¿Cuántos? Pues Más o menos En septiembre De 2019 Fue cuando yo Me planteé Hacerlo Como un proyecto Y lo estuve Pues eso Preparando el producto Lo llevaba paralelamente A Bus Factory Y a la carrera Hasta marzo De 2020 Que ahí es cuando Alcanzo una versión Estable del producto Y antes de empezar A vender Hago un donativo De 5 dispositivos Al hospital clínico De Zaragoza Porque coincidió Con la pandemia Y coincidió Con los primeros pacientes Del coronavirus Que eran personas mayores Y que semana Tras semana Daban positivo Entonces no podían Su familia Era verlos Y tenían pues Un móvil grande Con teclas Que no podía hacer Más que llamadas Y a veces ni eso Entonces hice El donativo De 5 móviles Fue muy bien La prueba de un mes Y a partir de ahí Empecé a coger Los primeros clientes Al principio Muy de poco en poco Hasta que en junio De 2020 El proyecto Coge una aceleración Alucinante Porque nos saca Un medio Que es el Heraldo de Aragón Que es muy importante Aquí en Zaragoza Y a raíz de eso Nos llaman de Bueno Ya habló en nos En aquel momento Era me Me llaman De Onda Cero De Radio Nacional Española De COPE Salimos en la revista Del pronto Y otras decenas De periódicos y radios Que En los que hemos Seguido apareciendo Hasta el día de hoy Entonces Entra un inversor Llama a un inversor Que contacta precisamente Por Linkedin Me llama Y me dice Oye Jorge Quiero hablar contigo Al día siguiente Hablamos por teléfono Y me dice ¿Tú qué quieres? Conseguir 30 o 40 móviles Para que tu abuela Esté contenta O además de eso Intentar pelear Por llegar a 2.000 3.000 teléfonos Y claro Cuando te dicen eso Y más alguien Que le gusta emprender Como a mí No lo dudas O sea Poco importa el plan Que llevabas Que ahora El plan está claro Entonces Con los recursos De la inyección de capital Del inversor Pues hemos podido costear Un equipo de 4 personas Y unas oficinas En las que estamos trabajando Desde septiembre de 2020 Pues llevaremos unos 5 meses Y actualmente Contamos con unos 100 clientes En 25 o 30 provincias De España Diferentes Qué bueno Oye Y esta llamada Del inversor ¿Cómo fue? Porque también Es curioso Que No sé si directamente Te propuso ya ser inversor O antes Quiso conocerte Y entender un poco Qué hacías El tema del inversor Yo siempre lo había visto Como algo Como algo lejano Porque es la típica cosa Que ves que pasa más En Estados Unidos Que aquí Y lo ves más en pelis Que en la realidad Pero me escribí un mensaje O sea Me llegaron muchos mensajes Con la aparición En los medios Pues felicitaciones Sobre todo En la buena Donde puedo conseguir uno Pero me llegó un mensaje Del inversor Que ponía Hola Jorge Te puedo llamar mañana Un abrazo O sea Como algo muy directo Y vi Que tenía LinkedIn oro Que LinkedIn oro Pues igual tiene un corte De 80 euros al mes Entonces quiere decir Que si lo tienes O te dedicas Al recruitment A recursos humanos O Que eres una persona Pues eso Que Que tiene cierto Cierto nivel Entonces al día siguiente Me llamó Y hablamos Nada Hablamos 20 minutos Y me preguntó Eso me dijo ¿Tú qué quieres? Quedarte en 20 móviles O pelear por llegar A 2000 Y entonces yo le dije Que 2000 Y entonces hemos ido haciendo Una reunión cada mes Para fijar los detalles De la ampliación de capital Y él entró Pues creo que fue en septiembre O en octubre Ya en la empresa Y ya tenemos una relación Con él De que Pues eso Voy haciendo viajes a Madrid Para hablar de estrategia comercial De planificación Del presupuesto económico Y todas estas cosas Y que al final Es que importante Esta colaboración Que quizá En España No estamos tan dados A colaborar de esta forma Como en mercados Como Inglaterra Estados Unidos Incluso Francia Donde estabas tú Y aquí quizá Somos más de De hacerlo de forma independiente Y muchas veces El éxito Pues depende de esto De oye Pues tú tienes Ese conocimiento técnico Y estas ganas comerciales Y tener alguien Pues que tenga Más experiencia Y que te pueda dar recursos Puede hacer Que la empresa Sea un éxito Oye Y dónde Dónde ves tú Maximiliana Los próximos 5 años Y dónde ves tú Es decir Oye Si tú No sé si has hecho el ejercicio Tienes 22 años Edu Que esto Nos choca Pero bueno Imagínate con 40 Dónde Dónde te imaginas tú Jorge Con 40 años Con 40 Me cuesta Bastante Hacer Hacer El ejercicio Pero de cara a un futuro Primero Yo Maximiliana O sea Bueno Yo me considero bastante ambicioso Lo digo antes de decir Dónde me veo Pero yo Maximiliana Lo veo Como un poco Rompiendo Definitiva y verdaderamente Esa brecha digital Que hay con las personas Que no entienden la tecnología Ahora actualmente Está con Con las videollamadas Y con la localización Que Bueno Además de enviar mensajes Ver la batería Pero todas esas cosas Que ahora funcionan Totalmente solas Pero queda mucho Por Por democratizar Si se podría decir Como por ejemplo El A la hora de Comprar online En un supermercado En una farmacia Los medicamentos Que se le acaban A un abuelo Poder consumir Contenido online Como pueda ser Netflix Que eso no estamos Nada lejos Porque ha habido Muchos clientes Que nos han pedido Si podemos poner La misa online Que es que es muy similar A ese consumo De contenido Tama habitual En Netflix O HBO Entonces Maximiliano Yo la veo En esa línea En verdaderamente Pues eso Rompiendo esa brecha A favor de la gente Que pues eso Que no maneja la tecnología Que no la entiende Porque es mayor O porque tiene Algún problema Y a nivel personal Pues yo me veo Con Maximiliana Durante unos largos años Pero sí que me considero Bastante Curio y quieto Entonces incluso Después de una hipotética Salida O fin de Maximiliana Estoy seguro Que no pararé Haré otra cosa Me iré a otro sitio O seguiré Pues eso Haciendo cosas Porque es que Es la manera que me gusta Y es la manera En la que estoy feliz Hombre Eso está claro Que si con 22 años Ya has montado 4 o 5 proyectos Pues hombre Con 40 Habrás montado A lo mejor Pues esto 15 o 20 Seguramente Pero bueno Es interesante también Esa reflexión También conocerse Aquí tuvimos En su día Entrevistamos A Nacho González Barros Fundador de Infojobs De salir.com De MailTrack De varias compañías Y claro Él lo contaba Dice Oye Yo soy un emprendedor En serie Es decir Yo arranco un proyecto Y ya una vez El proyecto empieza a ser grande A mí me aburre Yo tengo ganas De lanzar otro proyecto De cero Y ahí Ahí está bien Pues conocerse Y saber Saber un poco Pues bueno Pues dónde te ubicas Y luego Oye Yo sí que Por comentarlo O sea Yo Maximiliana Creo que puede ser Un proyecto Que vaya mucho más allá Como tú dices Pero fíjate Que está Haciendo el target A una audiencia Que va a ser La más importante Es decir El otro día escuchaba Ahí la revisión No sé si es En 10 años Van a entrar 400 millones O 500 millones Más de personas Mayores De 70 años Va a ser La demografía Más importante En el mundo Menos en el mundo Occidental Y claro Por supuesto Estas personas Van a necesitar Soluciones Que se les haga fácil Y ahí seguro Que podéis aportar Mucho valor Y no me extrañaría Pues esto Que con el tiempo Pues algún operador Algún fabricante Quiera que forméis Parte de ese De ese proyecto Es algo ¿Me imaginas? Una salida Con una empresa Más grande ¿Te motivaría esto? ¿O tu visión Es hacer crecer Lo máximo Maximiliana? Es algo Que yo creo Que puede ser Una buena opción De cara a futuro Porque Pues lo veo Como una manera De ganar Recursos Y un poco En anchura De la empresa Y pues eso Tener más Tener más herramientas Para poder hacer más cosas Así que lo veo Que es una Una vía posible Que todavía queda recorrido Y tengo ganas De recorrerlo Pero que puede ser Un Una manera así Y además Que tiene un componente Social Es decir Aunque no sea una empresa Social Pero sí que estás Ayudando pues esto ¿No? A que A que haya más personas Que se comuniquen De una forma Fácil Que de otra manera No podrían hacer Es verdad que Con el confinamiento Muchos abuelos Han aprendido A hacer videollamadas Con Con Whatsapp O con Facebook ¿No? Con Por el teléfono Que tengan ¿No? Que era algo Que yo siempre digo De ejemplo ¿No? Al final cuando tienes Un incentivo Suficientemente grande Pues la gente Al final acaba aprendiendo Pero es verdad Que a una cierta edad Si nunca has usado Un móvil Pues no es trivial Poder saber Qué tienes que hacer Para hacer una videollamada Con lo cual Tenéis ese Ese componente social Que entiendo Que para ti Debe ser también importante ¿No? Que lo pones en la balanza Sí, para mí es algo Muy importante Porque creo que Creo que hay una serie Como de componentes Que te motivan Cada día Pues eso A través de todas Las dificultades Que surgen Y creo que el hecho De dedicarte a algo Que tiene una finalidad Pues eso Principal De ayudar Y que tú ves Tan directamente Como Pues eso Tanta gente Ahora mismo estamos Casi cerca De 100 clientes Te da las gracias Lo usa para hablar Con sus nietos Se emociona Pues yo creo Que eso Vamos Da una energía Total Que igual Si tu proyecto Se dedica a otra cosa Es un poco más complicado De percibir Una maravilla David Precisamente hablábamos De esto De las situaciones adversas Cómo generan Las mejores ideas Y en este aspecto Yo creo que El poner solución A un problema Que han tenido Tantísimas familias Ya no solo en España Sino alrededor del mundo El hecho de poder Contactar con tus seres queridos A los que Pues por esta situación Que nos toca vivir Pues no nos podemos acercar Y más Si son población De riesgo En todo caso Una auténtica Y maravillosa idea Que yo creo que Nos da un poco la idea De cuál va a ser La respuesta A esta última pregunta ¿Verdad David? Exacto Si nos queda La última pregunta Jorge Que es ¿A ti quién O qué te inspira? Pues no sé Si es lo que Igual os esperáis Pero a mí Lo que me inspira Muchísimo Es ver a personas Con situaciones Muy difíciles Salir para adelante Y seguir luchando O sea Eso es algo Que me inspira A personas Que claramente Tienen una situación O bien por algo trágico O lo que sea Que es muy 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 dura Y ver cómo esa gente Sigue para adelante Sigue luchando Y sigue peleando Por estar bien Eso es algo Que me llena un montón Y pues eso Y que me atreve Pues pensar ¿Pero de qué me quejo yo? En un momento puntual De un problema Si es que vamos Claro Claro Sí, sí Desde luego Esa es la actitud Sin duda La de nuestro invitado ¿Verdad David? Sí, no Iba a decir que no Que realmente A mí por lo menos También me inspira Al final ese esfuerzo El ver que te puedes superar Yo creo que nos inspira a todos Que son historias Muy bonitas de contar Y nada Yo quería decir esto Que fijaros que normalmente Pues solemos O suelen venir invitados O invitadas ya Con una trayectoria profesional De años Pero en este caso Hemos descubierto a alguien Que siendo tan joven Pues ya tienes una capacidad Una forma de ver las cosas Y de entender la vida Que es positiva Y estoy convencido Que a todos nuestros inspirados E inspiradas Estarán ahora mismo Con la boca abierta Diciendo Jo Que ganas De tener ese actitud Que tienes tú Y seguro que has ayudado A la comunidad Que seamos todos Un poquito mejor A mí por lo menos Me has inspirado Jorge Así que muchísimas gracias Por estar con nosotros Bueno Muchísimas gracias A vosotros Por invitarme Y ha sido un placer Compartir mi camino Y me gustaría añadir Que yo verdaderamente Pienso Que con todo esto Que para mí Sigue siendo un sueño Todo lo que está pasando Con Maximiliana Creo que por encima De Vale Sí De todo el trabajo duro Que ha habido Creo que Tanto yo como El resto en equipo Somos muy afortunados De poder dedicarnos A lo que nos estamos dedicando Creo que es una Es una suerte Lo primero de todo Desde luego Una suerte Como también será De nuevo Tenerte aquí Dentro de un tiempo Donde seguro Que nos vendrás A contar nuevos proyectos Porque yo creo Que tenemos ante Nuestros ojos Y yo creo que David Te ha calado un poquitín Ya Y es ese Ese sentimiento De emprender en serie De todas formas Ahora toca disfrutar De este proyecto Que aún tiene que dar Muchísimo de sí Y lo hemos hecho Como nuevos Con Jorge Terreu Que en este caso Es pues ya no solo Director de Maximiliana Sino también nieto Así que oye Desearle un fuerte abrazo También a tu abuela A toda tu familia Como no Y también a ti Desearte toda la suerte Y también gracias Por acompañarnos Muchas gracias Un saludo Y ya sabéis Que estáis ahí Todos los que nos escucháis Ahora mismo Inspiradas e inspirados En Lunes Inspiradores Tenéis todos los capítulos Del mundo Casi casi No del mundo Pero bueno Casi casi estamos llegando Hay más de 200 capítulos Que disfrutar En los que pues obviamente Después de acabar este Podéis y tenéis Oportunidad de ir a escuchar Todos en la plataforma Por ejemplo en Evox En Google Apple Podcast Y también en Spotify Ya sabéis Esto es Lunes Inspiradores Quinta temporada Gracias a todos Suscríbete a nuestro canal De YouTube A nuestra cuenta De Evox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores